¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que estaba acá teniendo una guardia privada y todo es malo. Ay, qué putazo. Tienes que haber huido. ¡Ah! ¡Ah! Será rápido y sin dolor. ¡Ah! 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 ¿Dónde vas? ¿Tengo que llegar acá? ¿Aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ahhh! Bueno, si no es... ¡Neeeeee! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los que bajen más de 1000 hay que agarrarse mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Se me van a dar a pasar. Por su madre, Vector. Podría atravesar esta región con los ojos cerrados. ¡Vamos! 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 Si, lo sé. Se supone que tengo que saber qué hacer, porque tengo que hacer una video guía, pero nunca. Se supone que estoy perdido. No se supone que se supone que no quiero laoca de a esos. Bueno, para regresar aquí en este barrio. Lo tiene un pasaje para llegar allá. Voy a hacer leña contigo. ¡A mí! ¡Vamos! ¡Ha llegado tu hora! ¡Cuidado! 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 Bueno, aquí vemos cuando consiga la manera de llegar a esa mierda. ¡Cuidado!